Muy buenas gente, bueno, hoy hemos venido aquí al campo a la recoger mierda que deja la gente y al levantar una toalla nos hemos encontrado este platódeo, ¿vale? y vamos a hablar un poquito sobre él vamos a acercarnos que lo veáis si, como estáis viendo es una cucaracha americana, ¿vale? cucaracha roja, su nombre científico es periplaneta americana, ¿vale? y bueno, seca un insecto que al mayor por ciento de la población pues lo odia o le produce asco ¿vale? pero bueno, tenemos que hablar de todos los animales y no vamos a rechazar una cucaracha aunque os digo que hay personas que les gusta la cucaracha, vaya primero quería decir que se llama americana, ¿vale? porque se identificó allí por primera vez pero realmente proviene de África, ¿vale? se introdujo primero en Estados Unidos, luego España, luego Canarias, etc. en conclusión, se adapta bien por los climas cálidos, ¿vale? habitan en zonas húmedas principalmente y sobreviven también en zonas secas mientras tengan para beber aquí de hecho, aunque las hayamos encontrado bajo una toalla, hay allí debajo alcantarilla, ¿vale? un arroyo medio seco y bueno, un hábitat porque están allá bastante a gusto, ¿vale? siempre necesitan sitios donde resguardarse, ¿vale? del frío es fácil porque hay animales chiquitillos que se meten en cualquier lado y por excelencia pues las podemos encontrar en alcantarillas, sótanos, ¿vale? y cosas así como todos sabemos su actividad es totalmente nocturna, ¿vale? estos animales huyen siempre de... huyen siempre de la luz y bueno, tienen un color como estáis viendo rojizo un poquito amarronado, ¿vale? y las patas un poquito más claras y bueno, quería decir que ambos sesos, ¿vale? tienen alas, ¿vale? hablando de la ala, aprovecho para decir que este animal puede por las cortas distancias, ¿vale? aunque no estamos acostumbrados a verlo correteando por las paredes o por las calles y eso y bueno, las hembras también poseen alas, ¿vale? en este caso esto es una hembrita y los juveniles pues no las poseen ¿por qué recargo esto? porque hay muchas especies en donde la hembra carece de alas, ¿vale? los machos son un poquito más chicos que las hembras y son un poquito más dergaditos y las alas siempre suelen sobrepasarle el abdomen a las hembras, como en este caso, son un poquito más gorditas suelen ser un poquito más grandes y las alas suelen tenerlas más o menos donde llega el abdomen un poquito antes, un poquito después vale, bueno voy a cogerlas, ¿vale? sé que esto mucha gente le da asco pero bueno, quería mostrarosla bien y voy a hacerle esfuerzo a mí tampoco es que me agrade mucho quiero decir que son animales omnívoros se alimentan prácticamente de todo, ¿vale? y además son oportunistas su principal alimentación sería material en descomposición, ¿vale? y claro, debido al contacto que tiene esto, la alcantarilla, etc. pues hay muchas bacterias, muchos microorganismos y por lo tanto pueden transmitir enfermedades, ¿vale? yo diría que la enfermedad por excelencia sería la gastroenteritis por múltiples bacterias que además la transfieren y bueno, yo creo que esto puede mirar por internet seguramente haya una lista de la enfermedad de barco la verdad que no tengo ni idea y bueno, ahora que he visto una cosita que tengo ahí voy a hablar sobre su reproducción, ¿vale? viven tan solo entre 10 y 20 meses, ¿vale? pero reproducen con mucha facilidad son bichos de placa como todos sabemos cuando está preñada, ¿vale? pone una oteca pegada en donde ella crea conveniente que esté bien la temperatura, humedad, etc. una oteca es eso que le está saliendo del culito, ¿vale? de ahí ese trocillo es como, digamos, una forma de balita, ¿vale? una barrita que la pegan en un sitio y tal y a los 50 días, pues de ahí nacen unas 15 o 16 cucarachas, ¿vale? esas cucarachas están dentro de la oteca hasta que tienen suficiente fuerza como para romperla y salirse, ¿vale? suelen poner unas 10 otecas, ¿vale? pero hay hembras que pueden llegar a poner 30, 40 y bueno, cosas desmesuradas vamos a sortarla, ¿vale? es un animal muy ágil la verdad que hace dos años creo leí un estudio sobre la velocidad que llegan a alcanzar pero no me acuerdo miradlo por ahí que seguramente tiene que haber algo mirad qué velocidad coge Level 2 buscats delCUC delCUC elCUC elS守 elCUC elCUC el logical elCUC el don